Los Archivos Nacionales del Reino Unido divulgaron este jueves los llamados Price Papers Españoles, una serie de documentos incautados por barcos británicos entre 1652 y 1815, que han sido digitalizados como parte de un proyecto de colaboración con la Universidad de Oldenburg, en Alemania. Entre estas valiosas piezas históricas que dan cuenta de la vida cotidiana, de la gente y de las luchas de poder, se encuentran miles de cartas y documentos sobre las relaciones de España y su imperio, que también permiten ver detalles sobre la vida de los que emprendían viajes a nuevos mundos y dejaban a sus familias atrás. Entre 1652 y 1815, los corsarios y buques británicos capturaron alrededor de 35.000 barcos procedentes de diferentes naciones, de los cuales confiscaron cientos de miles de documentos que consiguieron llegar casi intactos hasta nuestros días. Durante siglos, las abultadas cajas de esas cartas, no entregadas, permanecieron descuidadas en un almacén del gobierno británico, una especie de oficina de cartas perdidas. Pobremente clasificados y vagamente catalogados, los papeles de premio o de botín, como se les conoce en español, han comenzado a revelar tesoros perdidos. Archivistas de los Archivos Nacionales de Gran Bretaña y un equipo de investigación de la Universidad de Carl von Ositzky en Oldenburg, Alemania, trabajan en un proyecto conjunto para ordenar, catalogar y digitalizar una colección que ofrece un retrato matizado de vidas privadas, comercio internacional y de poder en una era de imperios en ascenso. El proyecto, con una duración estimada de dos décadas, tiene como objetivo poner a disposición del público y facilitar la búsqueda en línea de una colección de más de 160.000 cartas y cientos de miles de otros documentos, escritos en al menos 19 idiomas, muchos de los cuales no han sido leídos en siglos. Y muchas cartas permanecen todavía selladas y sin abrir, por lo que se puede esperar nuevas sorpresas en el futuro. Entre todos ellos se encuentran las misivas que viajaban en las tripas de 130 barcos españoles, capturados durante el siglo XVIII, en su mayoría durante la Guerra de la Oreja de Jenkins o Guerra del Asiento y la Guerra de Sucesión Austriaca, cuya primera entrega está ahora disponible en línea a través del proyecto Price Papers, como por ejemplo la carta despechada que Francisca Muñoz escribió a su marido Miguel Atocha, quien se fue a hacer las Américas dejando atrás a su familia. La carta estaba, entre otras 100, de mujeres españolas a sus esposos, detallando los desafíos emocionales y económicos enfrentados en las ausencias de sus parejas. Y fue encontrada en la Ninfa, una fragata de 36 cañones que realizaba la ruta entre Cádiz y Veracruz, y que fue capturado por el notorio escuadrón de corsarios británicos conocido como la Royal Family, durante la Guerra Anglo-Española de 1796-1802. Querido esposo amado, celebraré que esta carta haya llegado a tus manos y te encuentre con la salud perfecta que deseo para mí misma. Me gustaría saber la razón por la cual no recibí respuesta a las 13 cartas que te envié. Me gustaría saber si tal vez allá no hay papel, pluma o tinta para no haber escrito siquiera una carta. Pero ya veo que no es por falta de lo dicho, sino de mucho olvido que has hecho de toda tu familia, pues todos por acá tienen sus socorros y solo soy yo la desgraciada. Miserable y rodeada de más miserias que cualquier otra persona en el mundo con tantos dolores, y además rodeada de estos dos hijos tuyos cuyo amor has apagado. Tu hijo Miguel se ha convertido en un hombre con un cuerpo más grande que el tuyo, y además está desnudo porque aquí no hay trabajo ni posibilidades de ganar nada. Tu hija María y yo nos hemos visto obligadas a trabajar como sirvientas, a pesar de nuestras enfermedades. Las mías incluyen un absceso en la garganta y ni siquiera puedo pedir dinero para un cirujano, por estar tan rígida y hambrienta. Hay días en los que ni siquiera pruebo el agua porque no tengo un lugar aquí de donde tomarla, y estoy tan enferma que ni siquiera puedo salir a pedir de puerta en puerta. Tu hijo necesita a alguien que le preste un abrigo para ir a misa, y tu hija tuvo que casarse con el hijo de Estacio Hidalgo, el playero, sin el permiso de su padre. María dio a luz a un bebé que fue la maravilla de toda Triana y Sevilla, pero solo vivió 14 meses. Tu esposa, que quiere verte, Francisca Muñoz. La siguiente carta la firmó un chico de 16 años, Joaquín Ruiz, que viajaba con su padre rumbo a Veracruz. Sus misivas a la familia fueron interceptadas en la Galera Ágata, que hacía una ruta fija entre Sanlúcar de Barrameda y Veracruz, en 1747, durante la Guerra del Asiento, que enfrentó al Reino de Gran Bretaña y al Imperio Español, en el área del Caribe. Amigos míos, pongo noticia de ustedes como a la víspera de mi salida de La Habana, habiendo ido a embarcarme a las 10 de la noche con mi padre, al tiempo de subir la escala del navío, se me fueron los pies y las manos con la oscuridad de la noche, cayendo al agua y manteniéndome sobre ella, más por obra de Dios que por mi habilidad, pues no sé nadar. Y viéndome mi padre en tan grande conflicto, usó todas las diligencias más prontas que requería el lance, y echándome un cabo, quiso Dios, la Virgen, el Señor San Antonio y el Señor San José, que lo agarraran. Y no sé bien cómo lo agarré, pues ya me faltaba el aliento y el sentido. Pues me vi a los pies de la muerte y pensé que, siendo un pecador, Dios seguramente tomaría mi vida. Los documentos españoles recién publicados incluyen dos volúmenes bellamente ilustrados de la Nuestra Señora de Covadonga, un galeón de tesoros capturado en 1743 en el camino de Acapulco a Manila, cuyo cargamento incluía una fortuna en plata acuñada como reales y pesos. Otros documentos incluyen un despacho al gobernador de Filipinas, en 1742, en nombre del rey Felipe V, instruyéndolo a dar refugio a barcos daneses. En el caso de los bellísimos libros de Nuestra Señora de Covadonga, estos pueden ayudar a descifrar la vida en los galeones que hacían la ruta entre Acapulco y Manila. Otra joya de alto valor histórico son las unidades del Ejército de Dotación, cuidadosamente envueltas a nombre de José de Galvez, secretario de Estado para las Indias entre 1776 y 1787, con nombres y apellidos de los negros libertos que abandonaron la esclavitud y fueron reclutados por las milicias españolas. También existen más de 2.000 documentos incautados en 1779, a la Fragata a la Perla, cuando navegaba por las Azores con cartas escritas en una decena de idiomas, incluidos el catalán y el vasco, que figuran entre los documentos que serán digitalizados, gracias a los 9 millones de euros de inversión, y a la Universidad de Oldenburg en Alemania. Así como un conjunto de cartas interceptadas a prisioneros de guerra españoles por parte de sus esposas e hijos en Tenerife, Islas Canarias, que incluyen quezas sobre las dificultades de ganarse la vida durante la guerra y detalles sobre el brote de una epidemia a la isla. Una de las cartas dice, El llamado Price Court o Tribunal de Premios o Presas fallaba sobre la legalidad de la captura y determinaba el destino de los cargamentos. Una vez repartidos los objetos de valor e incautados los documentos de valor estratégico-político, el resto se almacenaba en el Alto Almirantazo. De ahí pasó a la Torre de Londres hasta acabar finalmente en los archivos nacionales. La colección, apenas utilizada anteriormente por los historiadores, debido al desorden en el que permanecieron durante tanto tiempo, podrá finalmente ver la luz gracias a dos organizaciones de investigación alemanas, la Academia de Ciencias y Humanidades de Gotinga en Baja Sajonia y la Unión de Academias Alemanas, quienes ofrecieron el financiamiento para hacer posible el enorme proyecto de digitalización permitiendo al equipo analizar, etiquetar y describir cada documento en una base de datos buscable. La financiación adicional de la Fundación William Nelson Cromwell, una organización sin fines de lucro estadounidense centrada en la historia legal, también ha ayudado a los archivos nacionales a cubrir el costo de clasificar la colección y preparar los documentos para la digitalización.